¡Muy buenos días compañeros! Soy Dark Marvy y estoy de bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Advance Marvelor. Habíamos conseguido rescatar o entregar las piezas de Bon al Capitán Babor y lo hemos rescatado de Aquiles. Así es que venga, vamos a continuar, vamos a ver qué más nos depara por aquí. Vale, me están llamando. Soy Eloy, ¿qué tal el combate? Yo participé... Vale, vale, paso, paso, paso. A ver, por aquí, vale, la tienda Pokémon. A ver, aquí había gente antes que no me dejaba pasar y me siguen sin dejar pasar. Vale, me queda, no he entrado aquí. Uh, estreto. ¡Eh, tú! Pero si eres Darna. Darna, a ver si lo adivino. ¿Vas a luchar en la tienda de batalla? ¡Qué buena idea! No podría ser mejor. Al fin y al cabo, todo entrenador fuerte debe afectar ese desafío. Esfuerzate al máximo. Vale, vamos a ver cómo es la tienda esta de batalla. Uh, qué de cosas hay aquí. A ver, a ver, a ver. A ver, parte. Son la regla del combate con Truike. ¿Qué capítulo quieres leer? Lo básico... Paso, paso. No quiero leer, no quiero leer. Cuéntame algo. Mi problema es que no he encontrado ni un Pokémon que me molesta, ¿ves? Así que decidí ir a montarle un pollo al pibe ese de allí. Pues porque sí. Y el tronco pasó de mí. No se enrolló en nada, ¿entiendes? Igualito, igualito que tú. Pues vale, ya lo pillo, colega. Pero toma esto. Vale, me da la mete 41. Perfecto, menos mal que hemos entrado. Bien. Vale, es tormento. Si la usas, el tipo que se enfrenta a ti no podrá usar dos veces seguidas el mismo movimiento. Entonces, ¿sabes? Oye tú, pero escúchame. Cualquiera diría que esto es un tormento. Aquí puedes luchar todo lo que quieras, aunque no tengas Pokémon fuertes. No es Pokémon, bicho. No me convencen, pero quizás debería considerarlo. Aunque solo sea por cambiar. ¿Quién sabe? A lo mejor resulta que al final me chiflan. A ver... Vale, aquí hay otra. Aquí estaría bien que hubiera más donde elegir. Vale. Entonces esto es por Truike. Es decir, dejarían los míos y me los cambiaría por otro o algo de eso, creo. A ver. Esta es la tienda de batalla de Ciudad Portugal. Aquí se celebran los famosos torneos de combates con Truike. ¿Deseas afrontar el desafío de un torneo de combates con Truike? Información. Si te disputan combates con Truike, préstamos primero. Debes elegir los tres Pokémon con los que vas a comenzar el torneo. Con esos Pokémon prestados, debes luchar en el primer combate individual. Si ganas a tu rival, tendrás derecho a un Truike. Podrás elegir uno de sus Pokémon y cambiárselos por uno tuyo. ¿Vale? Repite este ciclo de combates y Truike. Y si logras ganar tres veces seguidas, conseguirás un fabuloso premio. Si quieres interrumpir el desafío, no olvides guardar antes de la partida. Si no la guardas, se te descalificará. ¿Deseas afrontar el desafío? Venga, vamos a hacerlo por una vez. Total, no son mis Pokémon, así que si los pierdo no pasa nada. Vamos a ver. Vale, tiene que guardar la partida. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, ya está guardada. Y venga, vamos a ver, vamos a ver qué hay por aquí. Pasa por aquí. Venga, vamos a ver qué combates hay aquí. Primero, vamos a guardar otros Pokémon. Ahora podrás elegir tres Pokémon de nuestra selección. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Tentacul, Macho, Twingul, Shuiper, Numen y Ginglar. Vamos a ver, Numen. Datos. Juego Tierra Modesta. Vale, tiene Ascuas, Esfero Oral. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Lo cojo. Vale, tengo Numen. Shuiper, Wingul, Macho, Tentacul. A ver, vamos a ver. Datos. Primero tienes a ver los datos. Agua Veneno. ¿Y qué tienes? Rayo, Burbuja, Ácido, Barrera. Vale, tiene bien, bien. Ay, podía haber estado mejor, ¿eh? Podía haber estado mejor. Vamos a ver, espérate. Macho. No sé, no sé. Gligar, ¿qué tienes? A ver. Datos. No. Ginglar no voy a cogerlo, ¿eh? Ginglar no. De seguro. Sí, Viper. A ver, datos. Mengutazo, Colmillo, Veneno, Pulso, Unbrillo, Repetición. Uf, tampoco me hace mucha gracia, ¿eh? Wingul. A ver... Uf, 35 de ataque. De ataque especial tiene bastante. Ataque y ala. Super Sónico. Vale, me falta por coger dos, ¿no? Y Macho. A ver, datos. Esfero, Ural, Tiro Vital, Movimiento Sísmico y Profecía. Vale, si es de tipo normal me vendría muy bien. Ahora mismo tengo cogido a Numen. Necesito algo que tenga tipo agua. Vale, voy a coger a Wingul. Tenía tipo agua, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, tiene ataque de ala y ala de acero. No tiene nada de agua, ¿eh? Vale, voy a coger a Tentacool. Vale. Venga, dato, me lo cojo prestado y a Macho. Venga, también voy a coger a Macho. Venga, vamos a ir. Vale, eliges estos tres Pokémon. Venga, sí. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. A ver qué tal se presenta. Creo que hay que ganar, me lo ha dicho tres veces, ¿no? ¿Te gusta la danza pétalo? Vale, creo que va a ser tipo planta o algo de esto. ¿Danza pétalo? No, tipo agua. Vale, un Cadnea. De principio me saco un Cadnea. Vale, hay que cambiar, hay que cambiar de Pokémon. Ah, no, tengo a Númel de principio. Perfecto, tengo a Númel de principio. Lucha. Ascuas. Pin misil. Y encima falla el ataque. Perfecto. Venga, Ascuas. Y... So... Bien, bien, Númel. De un solo golpe. Perfecto, Númel. A ver, ¿a quién envías? Un Pelipper. Vale, 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 vale. Pelipper, Pelipper, Pelipper. A ver, cambiamos de Pokémon. Cambiamos. Aquí en secamos. Vamos con Tentacool. Vamos con Tentacool. Vamos a ver... Vale, hace Ciclón. No me fastidies que tenía Ciclón. A ver, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Vamos con... Vamos con Ácido. Vale, no lo he hecho. He hecho menos de lo que esperaba, ¿eh? Menos de lo que esperaba. Vamos a ver... Puede hacerle Rayo Burbuja. No, no, Barrera. Podría hacer Barrera. Vamos a hacer Chirrido de principio. Ahí está. Vamos a bajarle la defensa. Y ahora vamos a ir... Venga, ahora sí. Ahora vamos otra vez con Ácido. Lo que pasa es que ahora va por delante mía, ¿eh? Va por delante mía. Vamos con Ácido. Vamos... Bien. Ahora está haciendo... Ahora está haciendo efecto. Ahora está haciendo efecto Ácido. Cuidado. Vamos con otro Ácido. Venga. Se podía envenenar, ¿eh? Se podía envenenar gruñido. Vale. Estás muerto. Peliper está muerto. Vamos, Ácido. Bien. A ver, a ver. ¿Qué Pokémon tiene? ¿Qué Pokémon tiene? Un Primplum. Vale. Vale, 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 vale. Tiene un Primplum. Uuuh. Fufufufu. Espérate, espérate. Macho... A ver, datos. ¿Tenías algo en condiciones contra él? Podría hacerle... Vale, sí. Voy a sacarlo. Voy a sacar a Macho. Venga, cambiamos a Macho. Vale. Venga, Macho. Tú puedes. ¡Ay, madre mía! Me ha hecho atracción, por favor. ¡Ah, que me ha hecho atracción! Vale, me he enamorado. Encima voy y me enamoro. Venga, vamos a ver con Esferural a ver qué tiene. Sorpresa. No puedes utilizar sorpresa ahora. Venga, Macho. Aunque estés enamorado... No. Vale. Vamos a Esferural. Vamos, 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 vamos. Bien, Esferural lo he podido hacer. Bien, 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 bien atracción. No, si ya estoy enamorado. No me puedes enamorar otra vez. Vamos. Tienes sorpresa y atracción. Este ping-pong no me gusta. Fortaleza. Pues como no tengo un ataque... Tercero, un ataque súper bueno. Es fatal, ¿eh? Es Esferural. Sorpresa, no puedes hacérmela. Vamos. No, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor de Macho. Te lo impide que ataque. Ataca. Vale, Esferural. Vale, ya está muerto. Ya está muerto, ping-pong. Vale, hemos ganado el primer combate. Bien, 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 bien. El primero ganado. Gracias por poner tanto esfuerzo. Devolvamos la forma a tus Pokémon. Vale, hemos ganado el primero. Vale, el segundo combate. Adelante. Venga, vamos a ver. No, no quiero, no quiero. Bueno, que cancelas el troque, sí. No quiero cambiar por ninguno de ellos. Spring Blue hubiera sido interesante, pero es que no tenía ataques. No tenía ataques así muy interesantes. A ver. Vulpes Pachirisu, Umbreon. ¡Qué pasada! Vulpes Pachirisu. Vale, 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 vale. Vale, sabemos lo que tiene, ¿no? ¿Es eso lo que me vas a sacar? Voy, no, me saco un Brilu. Vale, 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 vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, vamos con Asquas. Paralizador, falla el ataque. Bien, Asquas debería hacerle mucho daño. Vamos. Casi, casi. Venga, vamos con otro Asquas. Vale, placaje lo aguanto. Venga, Asquas. Brilu un debilitado. Bien, Brilu está debilitado. A ver. Un Lombra. Vale. Vale, venga, otra vez a Asquas. ¡No! Tiene sorpresa. Tiene sorpresa. Me ha hecho retroceder. Vamos, Asquas. Aguanta. Bien, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Me ha hecho retroceder. No fastidies. Pistola agua. Vale, ha acabado conmigo. Vale, 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 vale. Ha acabado conmigo, ha acabado conmigo. Vamos a ver. Vamos con Macho. Creo que este me va a costar, ¿eh? Para un Lombra no tengo casi nada. No tengo casi nada para un Lombra. Vamos con Movimiento Sísmico. Venga. Vale, vale. Pistola agua. Macho, aguanta. Uf, súper daño, súper daño. Vamos a ver Esfero Ural. No voy a aguantar otra pistola. Agua. Uf, bien, bien, bien. Esfero Ural ha sido más efectivo. Perfecto. ¿Qué tienes? Un Kirlia. Vaya, 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 vaya. Un Kirlia, un Kirlia. Venga, vamos a ir con Macho y así no perdemos el turno luego. Vamos con Esfero Ural. No le voy a hacer casi nada. Casi nada. Uf, no es muy eficaz, pero fijaros, ¿eh? Fijado. Uf, hace grurrido. Un Kirlia está debilitado. Kirlia está debilitado. Vamos con Esfero Ural otra vez. Bien, aguantado, aguantado. ¿Qué me vas a hacer? Doble equipo. Vale, 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 vale. Vale, vamos, Macho. Vamos, Macho. Vamos, vamos, Esfero Ural. Venga, 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 venga. Y ahí está, Kirlia debilitado. Vale, hemos ganado. Hemos ganado. No os pases, Norlas. Qué guay, dice. Gracias por poner tanto esfuerzo. Devolvamos dos formatos, Pokémon. Vale, tercer combate. Venga, vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo antes de seguir. ¿Quieres cambiar con otros Pokémon? Venga, no. Con el equipo que llevamos. Con el equipo que llegamos. Venga, vamos. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Me gusta tu imagen fuerte. Vamos a ver, vamos a ver. A ver qué tienes, ¿qué tienes? Vale, venga, vamos a ver. Un Skitty. Vale, tenemos que cambiar de Pokémon. Tenemos que cambiar de Pokémon. Vamos con Macho. Venga, Macho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Macho. Vamos, vamos. Vale, encanto. No pasa nada. No pasa nada que me haga encanto. Ya hemos luchado enamorados y cosas de estas. Vamos con Esfera Ural. Vamos. Casi, casi. Vale, ayuda. Llanto falso. Oh, perfecto. Perfecto. Venga. No, ¿qué tienes? Una valla o algo, ¿no? A ver, ¿qué valla tenías? Vale, ya para ti. No sé qué es esa valla, ¿eh? Vale, Esfera Ural. Y Skitty debilitado. Vale, Skitty está debilitado. Perfecto. A ver, es un segundo Pokémon. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un Sun Red. Vale, Sun Red también me viene bien. También me viene bien. Esfera Ural. Bien. Rizo Defensa. Vale, se sube la Defensa. Vamos. Podemos con él. Podemos con él. Podemos con él. Esfera Ural. Venga, esta vez le voy a quitar bastante menos. Ha hecho Rizo Defensa. Excepto que le haga un golpe crítico. Bien, macho. Bien. ¿Qué más? Sí. Bien. Bien. Me mola. Me mola, sí. Me mola, sí. Ahí está. Casi. Sustituto no puedes. No puedes. Estás demasiado débil para hacer sustituto. Vale. Ganamos el tercer combate. Eran tres, ¿no? Creo que nos habían dicho que eran tres combates, ¿no? Vale. Bien, 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 bien. Es horrible en combate. Sí, soy horrible. He ganado. Enhorabuena, tres victorias seguidas. Voy a devolverte tus Pokémon a cambio de lo que te prestamos. Y voy a guardar también tus resultados. Un momento, por favor. Vale. ¿Cómo para mí para las tres victorias seguidas? Toma esto para ti. Vale. Me da una cura total. Perfecto, ¿eh? Me vienen divinamente. El cura total me gusta. Espero que vuelvas pronto. Venga, vámonos, vámonos. Bueno, venga, vámonos. Me imagino que habrá que ir... Uy, ¿quién me está llamando? Ñam, 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 ñam. Hola, soy Richie. Me encanta comer en la playa. Mis Pokémon y yo estamos genial. Estamos listos para lo que sea. Bueno, voy a darme un baño. No, adiós. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que debería ir aquí. A ver. Es aquí donde tengo que ir. Sí, no. No, es en la parte de arriba. Tenía que poner unos astilleros que me dijeron que no estaba el ferry todavía. Así que ya debería estar. No, no quiero entrar, no quiero entrar. No quiero entrar. Quiero salir, quiero salir, quiero salir. Vamos a ver... Vale, sí, aquí. Creo que estoy yendo aquí. A ver. Ah, pues no está el ferry. Está buscando el barco. Lo siento, pero el servicio del ferry todavía no está en funcionamiento. Entonces, ¿dónde narices está? ¿O estarán los astilleros el Capitán Barber? Es que ahora no sé bien lo que tengo que hacer. A ver... Por ahí no. Ahí estaba el museo. A ver si tengo que ir arriba a hablar con él o algo. Vamos a ver si está el Capitán Barber por aquí. Esto es lo mismo de antes, ¿no? Aquí no está. Porque este no es. Vale, este no es. Tú no eres. Ahí está. Vale, tú tampoco eres. Vale, pues ahora mismo me tengo que ir y no tengo que hablar con nadie. Este ya hemos hablado con él. Y... Ya está, porque solo me queda este y nada más. Pues aquí no está. Aquí no hay nadie. A ver, a ver... Pues nada. Vamos a tener que continuar. Me imagino que hay que continuar. Si acaso me decís en los comentarios si me he quedado aquí para hacer algo o lo que sea. Porque es que aquí no hay nadie más. No hay nadie más. Veo, voy a ir por arriba porque por la izquierda creo que no puedo ir todavía, ¿no? A ver... ¿Dónde está el balón de la izquierda? No, están ahí los dos todavía. Así que creo que debería subir por aquí. Vamos a ver. A ver... ¿Esto qué es? Vale, ruta 110. Ruta 110, ciudad portual. Uh, uh, ¿esto qué es? A ver... Camino de bicis de la costa. Vale, pero no tengo bici. ¿Qué hago? Voy directamente a Malvalona por el camino de bicis o cojo el camino de abajo y busco Pokémon. Pues voy a tener que ir por el camino de abajo, por lo menos yo. ¡Uy, el profesor! Pues, uh, eh, Darna, qué sorpresa verte por aquí. A todo esto, ¿dónde estará mi Bruno? Ah, ya, vuestros caminos se han separado. Bueno, no importa. Ah, sí, he oído que tu PokéNav tiene la agenda del móvil activada. Por lo tanto, debería registrarte mi PokéNav, ¿no crees? Ah, sí, aunque estemos lejos, podré seguir evaluando tu PokéDesk. Jejejeje. Vale, hemos registrado al profesor Bedú. Darna, vigila de cerca a mi Bruno, por favor. Bueno, será mejor que me vaya hasta la vista, Darna. Vale, vamos a continuar. Vale, hay un combate doble. Ruta 110, 113. En la 110 lo he capturado y en la 113 tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, combate doble. Tenemos un combate doble. Vale, tengo a Marvy. Y ponemos a alguien más para que vaya subiendo. Venga, no, vamos con Draco. Vamos con Draco a ver qué es el combate doble este. Ja, 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 ja. Iré al fin del mundo solo para fardar de Pokémon. No hay imagen más encantadora que ver a unos Pokémon ayudándose entre sí. Vamos a ver qué Pokémon tiene. A ver... Vale, hay cuatro Pokémon aquí. Un Shin y un Ilusión. No fastidies. Y yo voy con un tipo volador. Y yo voy con un tipo volador. Vale, me han intimidado. Perfecto. Los Shin intimidan. Vamos a ver, Draco, si tú intimidas. Ahí está. Hemos intimidado. Lo hemos intimidado. Toma, ya. Bien. Todos intimidados. Y aquí no pasa nada. No fastidies. Intimidación de Lucio también. Ah, ¿y esto qué pasa? ¿Que me he intimidado dos veces o cómo va? Vamos a ver... Vamos a hacer Ultra Puño. Nos cargamos primero a Lucio. O a Shin. Vamos a car... No, no, no. A Shin primero. Venga, vamos con Shin. Y voy a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Gorka. Vale, venga, Draco. Cambiamos. Volvemos con Gorka. A ver, Ultra Puño, ¿qué tal? Con Shin. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Chispa. Cuidado. Bien. Aguanto bien. Aguanto bien. Madre mía. Chispa. Onda Trueno. Todo para mí. Marvy está paralizado. Vale, vamos a ver. Ultra Puño. Así otra vez. Y vamos con hoja afilada. Vale, no puedo mover a Marvy. A ver, hoja afilada, ¿qué tal? Vamos. Bien, 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 bien. Vale. Cuidado con Chispa. Vale, vale. Uf. Fijaros qué poco me ha quitado. No, no me paralices. ¿Por qué me has paralizado? ¿Por qué? Ah, me quita. ¿A quién me sacas? Sabía. Es que lo sabía. Digo, al peor que podía sacarme ahora mismo, que soy de tipo agua, ahí es el que me saca. Y encima sí, tiene una valla. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién eres tú? Norte, norte, no. Norte hay que cambiarlo. Mister Norte hay que cambiarlo. Vamos con Marvy. Sacamos a Marvy. Y vamos con hoja afilada. Vamos con hoja afilada. Vale, mordisco, aguanto. Bien. Gorka está paralizado. No. No me retires. No me lo retires. No me lo retires. ¿Por qué me lo has retirado? ¿Por qué me lo has retirado? Vamos a ver. Lucha. Ascuas. Así. Y... Vamos con un psico rayo. A ver si me lo cargo. Vamos. Vale, ahí está. Bien. Me falta Lucio. Falta Lucio. Vamos a ver. Madre mía. Todos tienen. Todos tienen. Todos han cogido algo, ¿eh? Madre. Dos Lucios. Uf, uf. Esto es un problema. Esto es un problema. Dos Lucios. Vale, baja el ataca de Betance. Lucio chispa. Betance. Vale, aguanto bien las chispas. Aguanto bien las chispas. Vamos con... Ascuas otra vez a Lucio. Y psico rayo a Lucio otra vez. Venga, vamos a ver el psico rayo a ver qué tal. Bien. Lucio debilitado. Vamos contra el otro Lucio. Vamos contra el otro Lucio. Chispa. Aguanta, 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 aguanta. Madre mía. Me ha hecho un crítico. Por favor, que me ha hecho un crítico. Ascuas. ¿Qué tienes? Una valla, ¿no? ¿Tienes una valla? Vale, vaya aranja. Vale, puedo con él. Puedo con él. Ascuas. Y psico rayo. Vamos. Psico rayo. Acabo con él. Acabo con él. Bien. Lucio debilitado. Vamos. Madre mía. Están todos recibiendo, ¿eh? Todos recibiendo. Vale, me vendo un Shin. Vale, creo que puedo ser más rápido que él. Creo que puedo ser más rápido que él. Vale, da igual. Da igual que me bajes. Da igual que me bajes el ataque porque voy por ataque especial. Ahí está. Perfecto. Tiene una valla. Tiene una valla. Vale, vaya aranja. Venga, vale. Da igual, da igual. Acabamos con el Ascuas. Y psico rayo. Psico rayo. Debería acabar simplemente ya con él, con Shin. Vale, ahí está. Shin debilitado. Vale, Mr. North subió a nivel 26. Creo que le tengo puesto en repartir experiencias. Lo tengo que quitar, ¿eh? Lo tengo que quitar. Esta no era precisamente la idea que tenía yo. Pero tú no tienes corazón, ¿o qué? ¿Puedo hacer mucho más para presumir de Pokémon? Quiero que seas mi público siempre que puedas. Vale, acabamos de registrar, Isabel. Y, ea, ea, tranquilos, chiquitines. ¿Habéis dado lo mejor de vosotros? Vale, vale, vale. Voy a quitar el repartir experiencias antes de que se me olvide. Mr. North tiene un repartir experiencias. Objeto, quitar. Perfecto. Se lo voy a dar a Rita. Datos, no. Objeto, 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 objeto. Ahí está. Dar. Venga, repartir. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pokeball. Vale, aquí. Abajo de todo. Repartir experiencia. Vale. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Ha estado bastante interesante el combate ese por Truec. Me ha gustado. La verdad es que me ha gustado bastante. Además, hemos ganado. Nos ha dado un cura total. Perfecto. Y, nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, si me ha quedado algo, o tendría que haber ido a otro lado que no es por esta ruta, me lo podéis dejar en los comentarios. Pero, como queráis, like, comentario, sabéis lo que queráis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!